Hoy entra en vigor el número telefónico de emergencias 911 en 16 estados de la República, entre ellos Quintana Roo. El objetivo es homologar diferentes situaciones que atienden seguridad pública y protección civil, bomberos y Cruz Roja, entre otros. Con esto se pretende dar garantía de atención aún en zonas de difícil acceso o marginadas. Las empresas de comunicación juegan un papel importante para ubicar las llamadas telefónicas ya sean fijas o de celular y así canalizarlas al centro de atención más cercano. Igualmente se hará una localización de la llamada para identificar en pantalla en donde procede la misma. También los operadores que reciben las llamadas se están capacitando para brindar auxilio telefónico para casos de parto, asfixia, paro cardíaco, electrocutados, intoxicados, entre otras urgencias médicas. El catálogo de incidencias considera 240 tipos de emergencias médicas, de seguridad y de protección civil.